Soy esencia, ya no hay verso, soy copla y cura bichero, mi canto criollo nació entre calcetas y esteros, nieto de los morichales, soy hijo de los senderos, novio de la luna clara, yo soy su serenatero. Nativo del Casanare, cuna de mis correderos, de la vereda a las guamas, tierra que adoro y venero, allí fue donde nació para el mundo este coplero. No vivo entre muchos lujos, porque soy un sabanero, pero el lujo que me doy es gritarle al mundo entero, que Dios me ha dado el honor de haber nacido llanero. Mi llanura es un encanto adornada por garceros, palmares y corocoras pintan mi cielo llanero, tierra de mujeres bellas, hombres criollos y sinceros, esa es mi tierra y su tierra mi llano que tanto quiero. Qué bonito es divisar, sus paisajes, sus esteros, probar su gastronomía y escuchar al cabrestero, cantando en las vaquerías bajo el ala del sombrero. No vivo entre muchos lujos, porque soy un sabanero, pero el lujo que me doy es gritarle al mundo entero, que Dios me ha dado el honor de haber nacido llanero.